Sí, es increíble, la verdad. Siempre lo digo, ¿no? Se te olvida, se te olvida muchas veces todo el apoyo que tienes. Cuando estás del otro lado del mundo y llegas a México, es increíble, la verdad. Siempre me haces sentir en casa. Sobre todo, cuando los ritmos de Te Amo ya son normales y lo que no puedes escuchar durante los carreros lo escuchas acá. Sobre todo el año tan desafiante, llegar y tener esto tiene que ser especial. Sí, sin duda, sin duda. Siempre son momentos que te llenan de energía, te llenan de ganas, ¿no? De hacer las cosas bien y... Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido siempre con todo esto por ahí. La afición mexicana es muy especial. Y tener modelos a seguir es muy especial. Hoy es un día, y esta sería una semana que un gran premio, también de tributo, de memoria, porque uno de los más grandes de nuestro deporte murió horas atrás. Fernando Valenzuela. ¿Qué puedes compartir con nosotros pensando lo que representan los que buscan poner nuestra bandera hasta arriba como tú? Bueno, al conocimiento de Fernando tan joven, 63 años. Sí, la verdad que una noticia muy triste para nuestro país porque es sin duda una leyenda, alguien que puso muy en alto el nombre de nuestro país durante muchos años. Y bueno, es triste, triste por toda su familia y por México, pero bueno, al final creo que todos nos sentimos muy orgullosos de lo que hizo, del legado que dejó como deportista, como persona, a toda la gente que inspiró y todas las alegrías que nos trajo. Creo que como país siempre vamos a estar muy agradecidos. Checo, regreso a esta temporada. ¿Cómo definir este año? Yo diría que difícil, difícil, empezó muy bien. Uno de los mejores emisiones que he tenido en la Fórmula 1. Cuatro carreras, cuatro podiums seguidos y todo parecía ir a mejor, ¿no? Hasta que empezaron a llegar las mejoras cuando empezó a trompearse todo. Y creo que ese es el grito. Y creo que el sí se puede va perfectamente ligado a la frase Checo, never give up. No puedes rendirte. Pero me imagino que este año las tentaciones y los errores han sido superiores. Sí, ha sido un año complicado, ¿no? Es difícil, obviamente, con un auto en el que no tienes confianza en el que sabes que llega el fin de semana y cada vez son problemas diferentes. Y claro, claro que las cosas se ponen difíciles, pero como dices, nunca es la opción rendirte, nunca hay que ir por el camino fácil y aquí seguimos y aquí seguiremos dándolo todo. ¿Es mayor el desafío mental o técnicamente para estar ante circunstancias tan cambiantes y desafiables? Yo creo que el desafío es grande en todos los sentidos, mental y técnicamente, porque las deficiencias están ahí, las podemos ver, pero no es fácil solucionarlas, ¿no? Entonces, al final, siempre que llevo a la pista, intento dar lo mejor de mi cada vez en semana y es todo lo que puedo hacer. Y a la par de las deficiencias que describes, pues otros equipos hacen su trabajo y McLaren y Ferrari han también dado pasos hacia adelante, ¿no? Sí, han estado bastante fuertes, competitivos en las últimas carreras, en los últimos meses y digamos que sí, han hecho muy buenas carreras, están muy competitivos y creo que tengo confianza en que podremos todavía quedarse en las carreras en la jornada y espero que podamos solucionar la mayoría de los problemas y regresar a ser competitivos. El gran premio del año pasado fue particular, por llamar de alguna manera, fue breve, no sé yo, fuiste muy claro que asumiste un riesgo que asumirías las veces que fueran. Pero, ¿por qué es la espina que le hablas de este momento de volver a correr en ese trazado en tu país, ¿no? Sí, sin duda, no, ya me ha pasado. De hecho, hay una foto donde llego primero a la primera curva y, bueno, obviamente que me dejó la noche mañana, me dejó. Triste también, ¿no? con toda la gente que va a apoyarme, pero también me satisfacerá que lo di todo, ¿no? Y ese es el objetivo de esta semana. Dargo absolutamente todo por toda la gente que va a venir a París y espero que las cosas se nos den. ayúdame a entender con una mente tan poderosa con la tuya por césar circunstancias adversas. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras ver ese momento de un encuentro con el viejo de una manera serena? ¿Cuándo lo pudiste ver respirando? Cuando, de hecho, se acabó la carrera fui a estudiante de equipo y me fui a media carrera y me fui al hotel con mi familia y me acostumbrato, me dormí y pensé que todavía sigo en una pesadilla, no lo soñé, entonces me despierto y me dijeron, una pesadilla muy real y, bueno, ya vi todos los videos y yo, bueno, al final, este accidente pasó por muchos factores, no solo por mí, también, tener más ahí era una una cosa difícil y todos nos miramos más bien adelante y y al final no se veía muy pero, bueno, a veces se queda de esa foto porque llego en primer lugar a la misma curva y lo tenía que instalar y creo que habían intentado porque si me salía podía volver a una gran posibilidad. Hace nueve años que recasó el gran premio a esta ciudad, a este país, era afición en general del deporte motor que disfrutaban bien el hotel, su objeto agudo y se era muy tierras pero hoy la afición lleva tu nombre muchos de esos segundos después de esos segundos de esa primera vuelta y de ese choque. ¿Ha cambiado el fenómeno del deporte motor en México? ¿Cómo lo percebes? Sí, sin duda, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a F1 obviamente fue algo muy grande para el deporte porque teníamos mucho tiempo sin un representante pero yo creo que en los últimos años desde que regresó la fórmula 1 a nuestro país sin duda que ha crecido muchísimo y cada vez más entonces cada año lo vemos ¿no? Hay más opciones, más apoyo, la gente está muy involucrada es sin duda el mejor la plena del año no hay ningún piloto en el mundo que tenga este tipo de apoyo de cariño de su gente entonces un mensaje en redes sociales que en México lo gritamos como si fuera gol un meme del logo de gol estoy I'm not leading no me voy ¿cómo especulan? ¿cómo atacan? ¿cómo están? ¿estamos con rumores permanentemente? Yo creo que al final por tantos años en la fórmula 1 lo entiendes y sabes que hay muchas agendas de gente en la fórmula 1 y al final entiendes un poco cómo se mueve el periodismo dentro del deporte y yo al final siempre lo he dicho y la gente que me conoce hablo muy poco y no me meto en problemas estoy enfocado en mi trabajo y las entrevistas que hago son porque las tengo que hacer entonces todo lo demás pero cuando ya empiezan a crear esta incertidumbre la gente la gente viene aquí y hace un gran esfuerzo por venir a cuidarme y crean este tipo de noticias y fue cuando ya dije bueno tengo que decir algo y esa es la realidad no me voy no me voy a ningún lado tengo un contrato y un contrato que yo sé perfectamente lo que hay ahí y no hay ninguna duda de que estén ahí el próximo año también pero si de repente dices ya párenle ¿no? bueno al final ya son cosas que bueno cada quien trae sus agendas en el deporte intereses intereses y los entiendo pero pero tampoco que se metan con mi gente que los dejen tranquilos antes de compartir el micrófono con Renato y con mis colegas de los medios de comunicación los demás pilotos ¿qué te dicen? porque son una familia van pegados todo el año de continente ¿qué te dicen del gran premio de México? ¿qué les llama la atención? ¿qué es distinto aquí? es la gente la gente la diferencia el cariño la pasión que le ponen y México que es un país increíble me encanta cuando los pilotos me dicen oye ¿a qué lugares voy? muchos pilotos ya han ido a diferentes lugares de México entonces me encanta darle recomendaciones organizarles hasta vacaciones en diferentes lugares porque me gusta mucho que conozcan mi país y que hable mi ser una razón para ser optimistas con Checo Pérez de cara este fin de semana ¿qué razón pones? ¿qué argumento? que es México y que aquí todo puede pasar aquí todo puede cambiar es una pista muy diferente la altura también juega un papel importante entonces puede ser un gran premio muy diferente a lo que ha sido la temporada nueve años llevamos haciendo este evento lo que es especial porque aquí presentamos el casco y bueno este casco es especial porque a mí me gusta mucho mi cultura mexicana y la lucha libre entonces este año quise en mi casa con mis hijos estamos locos con la lucha libre nos encanta dar un poco tiempo y creo que representa mucho una parte de nuestra cultura mexicana que me encanta y bueno también que soy un luchador entonces quise ponerle una máscara al casco y es lo que que vas a tener entretenes por la detrás tenemos las lucha de un piloto que salta de la tercera cuerda y de lo que a la falla exactamente que nos dejamos y siempre como un luchador el nero equipo que nunca puede matar y dependiente y nunca rendirse ganamos colores también tus hijos tuvieron que ver con los colores pero no no hay más cuando les enseñe el casco nos gustó mucho pues está para Dios ochento que sea un casco que traiga mucha suerte y les ayuda mucho pero aún así si gustas querido ganando con el con el en primer la firma con los precedentes de las últimas tres carreras y siguiendo un poco la fruta de toda la balesora ¿cómo te sientes de estarle solido o sea una leyenda bueno al final yo creo que siempre tenemos que quedar todo y yo creo que ya nos acostumbramos ya los años seguidos en el podio ya estaba llegué a la primera curva en el primer lugar entonces ya queríamos queríamos ganar la carrera ya un podio también creo que en ese momento sabíamos entonces lo intenté y lo di todo lo di todo por cumplir mi sueño que es ganar aquí en mi país y bueno estar en ese grupo la verdad es que no lo pienso mucho al final yo como va mi carrera es todo lo mejor de mí hasta el último día de mi carrera y cuando toque cuando toque despedirme de mi carrera al final llega el momento pero de mi parte siempre lo daré todo y no pienso mucho en estar en ese grupo selecto de los deportistas mexicanos estoy muy orgulloso de todos los que han puesto muy en alto el nombre de México y algunos han tenido mayor oportunidad que otros han sido quizás más mediáticos que otros pero al final hay grandes deportistas y ya le tocará algo más el día de mañana en el día de mañana Gracias.